Música 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 Por favor, juega la bendición sobre el Senado y vamos a invitar al presidente del Instituto de Cultura, del director Gabriel Romero, del director de la Universidad Nacional de Chambé, con los símbolos, al ser de reconocimiento, una marca de reconocimiento, porque el pueblo y el gobierno de la provincia de Corientes hace pega, hace pega, hace pega el reconocimiento por más de 50 años de apoyo artístico, a los Chambé, de la Nación de Cultura, de Corientes. Vayan a creer el conocimiento a ellos. Muchas gracias. Gracias a Cultura, gracias al gobierno de la provincia. Son 50 años de mi vida dada por música, pero hoy en la noche es el camino extrañable.